Cristian Nodal, ícono del regional mexicano, irradia estilo y carisma en su última sesión para una reconocida marca. Con un look denim completo, cinturón de hebilla llamativa y una camisa blanca, Nodal deja ver sus distintivos tatuajes, reflejando la fuerza y resiliencia de su trayectoria. Además, fue considerado uno de los 50 más bellos del 2024 por People en Español. El éxito de Nodal trasciende la música, su vida amorosa captura igual atención. Tras relaciones con figuras como Belinda y Casu, su actual romance con Ángela Aguilar se convierte en el foco de sus seguidores, quienes siguen de cerca cada paso de esta pareja del espectáculo. Recientemente, fueron vistos juntos en París, reafirmando su relación. Más allá del escenario, Nodal se destaca por su elegancia en la moda. Su costoso outfit de marca en conciertos de la CDMX y la exclusiva colección de bolsos de su madre, Cristina, son prueba del exquisito gusto que caracteriza al entorno del cantante. Además, su hija Konkatsu viste de Dior, subrayando su estilo de vida lujoso.